Que de allá de nuestro chaco salteño, venga hermanos, cantemos una chacarera, que siga la fiesta, señores, ¡vamos más! Que se venga la primera, ¡por el norte, señor! A los caminos me iré, buscándola, buscándola, por lo donde se andaré, llamándola, llamándola. Solo creer, solo creer, recordando que el amar es del corazón, es del corazón, es del corazón, ¡eso es! El tuyo no me decir, es la verdad, es la verdad, el amor no hay que fingir, hay que señalar, nada se vea. Es que se venga la segunda, ¡por el norte, señor! Solo lo más, y por mi toque a tel fin, ¡por el confín, corazón! ¡Claro que a mí no me iré, buscándola, buscándola, por lo donde se andaré, llamándola, llamándola, llamándola. Ya va a volar, ya va a volar Si va a volar, recuerdo, recuerdo No hay que decir que es la verdad, que es la verdad El amor no hay que fingir, hay que sanear, hay que sanear Como quisiera olvidar, aquel amor, aquel amor Hundirme en la soledad, para mirar, para mirar Tras de tus bella yo voy, por mi sufrir, solo lo más Igualito que crepí, por el confinio en volar ¡Nuestros aplausos para todas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que Dios me los bendiga!